Comenzamos con el color verde de Innistrad Midnight Hunt, cacería de medianoche, la nueva colección y vamos ya rápidamente con el Augur del otoño que es una rara que por 3 es un druida humano 2-3. Dice que puedes mirar la primera carta del mazo en cualquier momento y puedes jugar tierras desde el top de tu mazo, lo cual suele ser algo bastante útil. Además con aquelarre, es decir, si tienes 3 criaturas con fuerzas distintas en mesa o más, puedes lanzar hechizos de criatura desde la parte superior de tu biblioteca. Creo que no es demasiado buena. O sea, sí, puede parecer algo que buena es porque te permite jugar tierras del top, criaturas del top, sí, pero tiene unos requisitos altos. Primero, del top tiene que haber una tierra, ¿vale? Y aún así, solo puedes jugar la tierra por turno, ¿vale? Eso no lo cambia el Augur del otoño. Entonces, has gastado en el color verde por 3 una criatura 2-3, cuando hoy en día en el color verde por 3 tienes 4-4 arroya, por ejemplo. O cartas que también te permiten obtener mucha ventaja de cartas, como el metamorfo ese verde que eliges un tipo de criatura y te da mucha más ventaja de cartas que esto, ¿no? Por ejemplo. Así que si lo comparáis con otras cartas similares que hay en estándar, está bastante por debajo. Yo creo que es bastante floja y que en estándar no se va a ver, ¿vale? Que hay cartas que son mejores en lo mismo que hace ella, que es ventaja de cartas, básicamente. Sin ir más lejos, como digo, el metamorfo. Aunque requiera un tipo de criatura específico, no es tan complicado juntarlo. Y en limitado es muy buena, porque en limitado por 3 una criatura 2-3 es decente, es de relleno, ¿vale? Las estadísticas. Pero luego a poquita ventaja, ya lo sabéis, a poquita ventaja de cartas que saques, con que juegues una tierra del top ya has ganado una carta, ya ha merecido la pena esta carta. Y además es fácil obtener aquel arre y poder jugar también las criaturas desde el top y ahí ya cuando la cosa se vuelve loca. Vale, luego tenemos el lobo brincador. Por 3 es un 3-2, destello, alcance. Flojo para construido, esto en construido no se va a jugar. Es cierto que está chulo, destello, alcance, puede bloquear voladoras, lo puedes jugar a velocidad instantáneo. Pero en construido os digo, si por 3 tienes un 4-4 arroya, que cuando muere lo puedes volver a jugar desde después otra vez un token 4-4 arroya y tal, creo que esto a nivel como criatura agresiva está muy por debajo de las criaturas verdes grandes, ¿no? Es que hoy en día, es que hace unos años, por 3, tú pedías un 3-3 y ya estabas contento. Por 3 es un 3-3, ¿me vale? Hace años, quiero decir, hace 25 años en Magic, ¿vale? Pero hoy en día no. Hoy en día, por 3 quieres como mínimo un 4-4 arroya con una habilidad extra o dos. Bueno, pues eso, el lobo brincador, por 3 es solamente un 3-2 con dos habilidades que van. Ni fun y fa para construido tampoco van a cambiar nada, ¿no? Para limitado es decente. Para limitado es decente, es una carta jugable de relleno. Por 3 es un 3-2, pero bueno, al tener destello lo puedes jugar cuando quieras. Al tener alcance bloquea voladoras, puedes bloquearlas por sorpresa con el destello. Y bueno, es decente, ya digo, para limitado es jugable. En construido no. Armadura de zarzas, equipo por 2, que cuando entra en juego la anexas a una criatura objetivo que controlas. Y le das más 2-1. Está bastante guay. Por 2 ya directamente más 2-1 a una criatura. Pero luego se equipa por 4. Luego es cara de equipar. En construido no es buena. Pagar 2 para dar un más 2-1. Luego equiparla es carísimo si te matan esa criatura. Construido no es el tipo de equipo que se juega. Se juegan equipos más poderosos. Aunque sea barato, ¿eh? Por 2 de mana. Pero nada. En limitado es bastante decente. En limitado por 2 más 2-1 está guay. Se lo puedes poner a una criatura con arrollar, a una criatura con dañar primero, con volar, que sea difícil de bloquear. Y entonces ya estás convirtiendo en una criatura en algo muy peligroso, ¿no? Y luego, en limitado, equipar por 4 es caro. Pero en limitado, bueno, pues apagas 4 y ya está. Y equipas, ¿sabes? La puedes volver a reequipar en otra criatura más adelante si te matan la criatura original equipada. Así que bueno, es una carta que yo la veo jugable en limitado. Pero ya os digo lo de siempre. La jugaré sobre todo en mazos que tengan criaturas con buenas habilidades como volar, amenaza, arrollar, dañar primero, cosas así. Si no tengo ese tipo de criaturas, pues quizás la armadura de zarzas tampoco te interesa demasiado. Mola en mazos también de criaturas pequeñas. ¿Tienes muchos 1-1s? Bueno, pues con la armadura de zarzas esos 1-1s se convierten en 3-2s. Que son cualquier bloqueo pueden matar a cualquier criatura y ese tipo de cosas. Ahí también mola. O sea, hay cartas... Todas las cartas pueden ser buenas o malas, pero dependen del mazo o de lo que te enfrentas, ¿no? Ey, Soul Reaper QS, gracias por el follow. Ey, Lobo Lautaro, muy buenas, bienvenido. Que te he visto ahí de casualidad. Sí, sí, sí. Vamos allá. Rastreadora de puente espino. Por 3 es un 2-3 vigilancia que cuando entra en juego investigas. Vale, o sea, cuando entra en juego, cada vez que entra en juego pones una ficha de pista que la puedes sacrificar pagando 2 para robar una carta. Vale. Y además, mientras controles una ficha, obtiene más 2-0. Vale. Es lo que os decía antes. Hoy en día, por 3 de maná, en el color verde, quieres como mínimo que pegue 4. Es el caso de la rastreadora. Por 3 es un 4-3 vigilancia, que mientras tengas una ficha va a ser un 4-3. Es fácil que tengas fichas de tesoro, de comida, de pista, fichas de criatura... O sea, es decir, va a ser muy fácil que esta rastreadora en casi cualquier mazo pegue de 4 siempre, ¿vale? Pero además, la ficha que pone la puedes sacrificar para robar una carta y tener más fichas y que siga pegando de 4. Y además tiene vigilancia. Esta es una carta bastante buena para un mazo verde agresivo. O sea, sí la veo bastante jugable. Que además tiene el tema de investigar. O sea, es ventaja de cartas en sí misma, ¿vale? O sea, pocas pegas. Me sorprendería que esta carta no se jugase en construido. Porque le veo mucho potencial, le veo muchas ventajas, ¿no? Y en limitado, en limitado pues lo mismo. En limitado es incluso mejor porque cualquier ventaja de cartas en limitado se nota más. ¡Ey, Jinhard! Madre mía, muchísimas gracias. 11 meses de suscripción. No, no. Sale 11 meses, sale 11 meses. ¿Qué pasa? ¿Te pone a ti un mes de suscripción a través de Twitch Prime? No, no. 11 meses. Un mes más y ya tendríamos el añito juntos. Entonces, muchísimas gracias, Jinhard, por todo este tiempo de apoyo. Si, no sé, a lo mejor has fallado un mes, ¿no? Y llevas un mes ahora seguido y otros 10 en otra racha. Bueno, muchísimas gracias, Jinhard, por esos 11 meses de suscripción aquí al canal. Se agradecen un montonazo. Vamos a por el año, no nos queda nada. Y luego a por el segundo año, claro. A ver, ya digo, en limitado es que es tremenda. Por 3, 1, 4, 3. Que además te deja una ficha que puedes sacrificar para robar una carta pagando 2. O sea, que muy buena en limitado. Y por 3, un bicho que pega de 4, está por encima, muy por encima de la media. Tejedora con crías. Por 4 es un 2, 4 alcance. Vale, típica araña. En todas las colecciones hay por 4 una araña 2, 4 alcance. Es decir, que puede bloquear voladoras. Y que cuando muere, crea una araña verde 1, 2 con la habilidad de alcance. En construido no es buena. Porque en construido no hay muchas criaturas que vuelen. Y aunque las haya, has pagado 4 para un 2, 4. Hay cosas mejores que esto contra voladoras, de hecho. Pero en limitado es muy buena. Porque en limitado siempre hay algún mazo que lleva muchas voladoras. Y este tipo de arañas te salvan la vida. Y además que si te la matan, deja otra arañita que también bloquea voladoras. Que también es pequeña, pero bueno, es un 2 por 1. Así que esta tejedora con crías, bastante buena para limitado. Pero injugable en construido. Caballería alumbrada con velas. Por 5 es un humano caballero 5-5, ¿vale? Con aquel arre. Es decir, si controlas 3 o más criaturas con fuerzas distintas, tiene arrollar al comienzo del combate y gana arrollar hasta el final del turno. O sea, por 5 puede ser un 5-5 arrolla. Es un 0 en construido, porque en construido por 5 tú quieres cosas muchísimo más potentes. Comparad esto con un gargaro zanceano, por ejemplo, sin ir más lejos. Que por 5 es un 6-6 arrolla, vigilancia, alcance. Que cuando ataca o cuando bloquea robas una carta, ganas 3 vidas o pone un token 3-3. O sea, es que el nivel de poder de las cartas de Magic a veces es tan absurdo. Lo comparas y dices, ¿cómo es posible que por 5 tengas un gargajo de anciano que le da como 3 trillones de vueltas a esto? Y por 5 tengas la caballería alumbrada con velas. Alumbrada con velas, ahí se nota, ¿no? ¡Ey, Bureisho! Buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, llevamos desde las 6 de la tarde, hora de España. Lo que pasa es que hice un corte a la mitad. Y volvemos a empezar el directo. Así que el directo pone ahora 2 horas y 20, pero realmente son como unas 4 horas y 20, realmente. O 4 horas y media o lo que sea. Bueno, el caso es que como digo, esta carta es un 0 en construido porque en construido las cartas son mucho más poderosas en general, las que se juegan. Y en limitado es bastante bueno. Por 5-1-5-5, que es posible que arrolle. Aunque no siempre, es difícil que arrolle. Pero bueno, por 5-1-5-5 está bien de relleno. Y si arrolla, pues es buena. Así que es una carta jugable en limitado. Tampoco es una bomba, pero es jugable. Y en construido no vale para nada. Disparo certero. Por 3, instantáneo. Una criatura objetivo que controlas obtiene más 1-1 hasta el final de turno. Y hace daño igual a su fuerza a la criatura objetivo que no controlas. Es muy buena esta carta. El disparo certero es el típico hechizo de morder, digamos, tu criatura hace daño a una del rival. Por 3 de mana es un poquito más caro de lo habitual porque suelen costar 1 o 2. Pero es instantáneo y da más 1-1 a tu criatura. Así que esta carta, disparo certero, es una carta que obviamente en limitado es una cartaza. En limitado es un first pick prácticamente. Es infrecuente. En limitado es una carta que marca las diferencias en muchas partidas. En limitado es casi 4 estrellas o 4 y media. Pero en construido no la veía en jugable del todo. Es cierto que es un poquito más caro de lo habitual porque suelen costar 2. Pero bueno, estos últimos años se están viendo de vez en cuando cartas de este estilo que hacen este tipo de habilidades. Esta es instantánea. Da más 1-1. No es la peor del mundo, tampoco es la mejor de las cartas de este estilo. Así que no me sorprendería que en construido llegásemos a verla, ¿vale? Claro, al no ser luchar, sino que es que tu criatura hace daño a la otra y le das más 1-1 y es instantánea, justifica que cueste 3 en lugar de 2 o 1. Porque sí, tenemos un conjuro de Caldein que cuesta 1, pero es luchar. Y aunque bueno, si tienes 3 tierras nevadas es indestructible tu criatura. Pero bueno, ya me entendéis, que el hecho de costar 3 justifica que sea instantáneo y que dé más 1-1, ¿no? Es jugable, es lo que quiero decir al fin y al cabo. En construido y en limitado es muy buena, en limitado es buenísima. Amasijo consumidor por 5, un cieno mítico con una fuerza y resistencia asterisco, asterisco más 1. Bueno, aquí nos lo explican. Su fuerza es igual a la cantidad de tipos de cartas entre las cartas de tu cementerio. Los tipos de cartas son criatura, tierra, instantáneo, conjuro, artefacto... Creo que equipo cuenta como tipo de carta, ¿verdad? Equipo, tribal, aunque no hay ninguna carta de tipo tribal ahora mismo. Creo que me ha saltado los encantamientos, no sé cuántos hay exactamente. Alguien en el chat seguro que me puede corregir o matizar lo que acabo de decir. Equipo se considera tipo de carta, ¿verdad? Bueno, es que hace muchísimos años que no juego modem y no recuerdo el Tarmagoyf, es la carta más famosa que tenía eso, ¿no? Es como una especie de Tarmagoyf esto, pero claro, esto cuesta 5, ¿vale? Es un Tarmagoyf, ¿vale? Es básicamente un Tarmagoyf. Al comienzo de tu paso final creas una criatura cieno verde con... O sea, creas una copia de la masijo consumidor al final del turno. O sea, tú pagas 5, pero pones un Tarmagoyf más otro Tarmagoyf en mesa. O sea, pones dos Tarmagoyf con esta carta y al siguiente turno pones otro. Equipo no cuenta. Vale, gracias, es un artefacto, ¿no? No es un tipo, sino que es un subtipo. Vale, perfecto. En cualquier caso. Bueno, son esas más o menos las que os he dicho que son las habituales, que además en Magic Arena no hay tribal, no hay mucho más que darle vueltas, ¿no? Tarmagoyf usa los dos cementerios. Ah, este es solo tu cementerio, es para tenerloido mal entonces. De tu cementerio. Ah, qué caca. Vale, vale, entonces es mucho peor. Ah, esta carta entonces no es buena. Si son solamente, es que a ver el Tarmagoyf era igual que esto, pero contaba las cartas, los tipos de cartas de tu cementerio y del cementerio del rival, ¿vale? En este caso solamente cuenta las cartas de tu cementerio. Así que es difícil que tengas muchos tipos de cartas en tu cementerio. El Tarmagoyf está rodeado de cartas como Fetchlands y cosas que permiten dequearse muy fácilmente y este no va a ser el caso. Entonces, claro, la carta no es buena, ¿no? Esta carta no es buena. ¿Qué va a ser? Un 2-2, un 3-3, un 4-4. Que sí, al final del turno pone otro. 3-3 o 4-4 o lo que sea. Bueno, 3-4 o 4-5 porque aguanta uno más de lo que pega. Creo que no se va a jugar. Nada, es demasiado flojilla, ¿no? Es mucho mana para una criatura que tienes una incertidumbre de lo grande que va a ser porque a lo mejor, yo que sé, te pueden exiliar el cementerio fácilmente. Hay muchas cartas que exilan cementerios o partes del cementerio. Y bueno, sí, que al final del turno ponen una copia, pero no es demasiado, ¿no? No creo que esta carta sea buena en construido. Y ojo, o sea, no creo que se vaya a jugar en construido. ¿Y en limitado es buena? Tengo mis dudas. No sé si en limitado la querría jugar porque es lo mismo que decía. En limitado es más difícil tener diferentes tipos de cartas en el cementerio porque en los mazos de limitado llevas tierras, criaturas instantáneos y conjuros. A lo mejor llevas algún encantamiento, a lo mejor llevas algún artefacto, pero ¿qué posibilidades tienes de que te los hayas robado, que hayan ido al cementerio? Salvo que tengas un mazo con mucha sinergia de cementerio, que puedas descartar de cartas, tirar cartas del mazo al cementerio, este bicho va a ser siempre en general pequeño. Va a ser un 1-2, un 2-3, 3-4... ¿Y has pagado 5 de mana? Bueno, sí, es que en limitado merece la pena. Con que sea un 3-4, cada final de turno pongas otra copia, o pongas 2-3 copias ya ha merecido bastante la pena. El limitado sí que es jugable, pero tampoco es la bomba, ¿eh? Ey, cachirulo, gracias por ese follow. Así que bueno, no lo veo bueno en construido y el limitado lo veo jugable, pero sin ser tampoco una locura, salvo que tengas el mazo de la fiesta. Claro, si tienes el mazo de la fiesta de cementerio y puedes poner de quinto turno un 5-6 y otro 5-6 en mesa, pues entonces sí que molaría. Sí, la redacción es un poco liosa porque tiene 12.000 líneas de texto como siempre. Compañía de contorsionistas. Por X y verde es un 0-0, pero que entra en juego con X contadores más uno más uno sobre ella. O sea que si pagas 5 es un 4-4, vamos. Y con aquelarre, si tienes 3 criaturas de fuerzas distintas, está guay porque como esta criatura tiene coste X, vas a poder elegir la fuerza que tiene. Entonces va a ser fácil juntar el aquelarre. Pones un contador más uno más uno sobre una criatura objetivo que controles. Vale, cuidado de no perder el aquelarre para que al final del siguiente turno puedas volver a hacerlo. Esta carta en construido es malísima, porque en construido, por X, o sea, pago 6 para poner un 5-5 en mesa sin habilidades propias. Vale, no hace nada básicamente esto. Y aquelarre en construido va a ser difícil de juntar porque qué rival te va a dejar meter 2, 3, 4, 5 criaturas en mesa. Ninguno. Así que juntar aquelarre no va a ser fácil. Y además que el aquelarre tampoco es tan bueno. Bueno, al final del turno pone un contador más uno más uno sobre una criatura. El limitado es bastante buena, porque el limitado es una carta, una criatura que puedes jugar al principio de la partida, puedes jugar al final de la partida, va a ser gigante, puedes jugar a nivel, o sea, puedes jugar en cualquier momento. Al principio siendo pequeña, al final siendo grande. Y en limitado, perdón, sí que se nota un pequeño contador más uno más uno. Cambia la situación de una fase de ataque, de bloqueo para el siguiente turno, ¿no? Entonces hay en construido, o sea, en construido no, en construido es un 0 esta carta, pero en limitado no es tan mala, ¿vale? Es jugable. No es que sea una bomba, pero es bastante jugable. Cualquier mazo con verde yo creo que la jugaría. Y buscarías ese aquelarre para intentar poner contadores extras, ¿no? Es decir, el hecho de que cueste X está guay con el aquelarre. Y además en limitado es más fácil que juntes tres o cuatro criaturas en mesa, ¿no? Porque hay menos anticriaturas y, bueno, pues eso, y juegas criatura todos los turnos. Los limitados se basan en jugar criaturas, ¿no? Mentora de ciervas del alba. Por tres es un 0-4. Cuando entras en juego creas un humano u blanco 1-1 y con aquelarre puedes pagar seis para dar más tres más tres y arrollar a una criatura hasta el final de turno. Malísima esta carta. Es que estoy releyéndola porque me parece increíble que por tres me des un 0-4 que pone un 1-1. Y que tienes que pagar seis si tienes aquelarre para dar más tres más tres y arrollar. Dios, no sé, es una de las peores cartas que han sacado en mucho tiempo. O me estoy perdiendo algo, ¿no? Es malísima, ¿no? Bueno, claro, espérate. La verdad es que esta carta, vale, ya le he visto la utilidad. Es que genera el aquelarre ya sola casi. Tienes una criatura de fuerza cero, de fuerza uno, y con que tengas otra criatura más ya tienes el aquelarre completo. Eso sí, cuesta seis dar más tres más tres y arrollar. Pero aún así me sigue pareciendo bastante mala. Es para eso, es para generar aquelarre. Para que esto tenga aquelarre, para que... Esta es la carta temática de aquelarre de la colección para el limitado. La carta es un 0 absoluto en construido. Es carísima para lo que hace. Por tres son 0,4 y un 1,1 que no... Y luego pagar seis para dar más tres más tres y arrollar es malísima. Y el limitado... En limitado yo la jugaría en mi mazo del limitado si tengo varias cartas de aquelarre. Porque es lo que os digo. Lo bueno que tiene esta carta es que es un 2x1 que te facilita mucho el aquelarre. E incluso su propio aquelarre en limitado es bueno. Pagar seis para dar más tres más tres y arrollar no está mal del todo. Así que bueno, no es injugable el limitado. Vigorizadora de ciervas del alba. Por cuatro es un 2x4 que cuando entra en juego ganas tres vidas y lo giras y da maná de cualquier color. Este tipo de carta es muy cara para dar maná para construido. Quiero decir, no creo que en estándar esto se vaya a jugar. Es cierto que dar tres vidillas y dar maná no está mal. Y luego por cuatro es un 2x4. Pero yo creo que en construido no pasa el corte. Yo creo. Y el limitado... El limitado es medio crilla también. Bien, salvo que tenga un mazo de maná de cualquier color. La jugaría en un mazo que tenga hechizos de costes muy altos, que sea un mazo muy lento. Con lo cual, ganar tres vidas, poner un 2x4 que es un buen bloqueador. Y que de maná, pues es una carta que parece que encaja con un mazo lento de hechizos de costes muy altos. Entonces bueno, es una carta que yo creo que en general se va a jugar poco. Salvo en mazos de hechizos de costes muy altos y ese tipo de cosas. ¡Ey, Rasca! Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, madre mía. Ya casi, casi el año y medio efectivamente. Dieciséis meses ya de suscripción. Muchísimas, muchísimas gracias y bienvenido. Y estábamos, bueno, aquí con el color verde de Innistrad. Hablando de la vigorizadora, que yo creo que no se va a jugar en construido. Y creo que en limitado solo unos pocos mazos la querrán jugar. En los demás casos se quedará en el banquillo delimitado. Defender el Celestus por 4 instantáneo distribuyes 3 contadores más 1 más 1 entre 1, 2 o 3 criaturas objetivo que controlas. Malísima para construido porque pagar 4 para 3 contadores más 1 más 1, que los puedes poner en 3 criaturas como quieras ordenados. Esos contadores puedes poner los 3 contadores en una criatura o 1, 1, 1 o 1, 2 o como quieras. Y o sea, que en construido la veo bastante mala. Y en limitado también, ¿eh? Pagar 4 para 3 más 1 más 1 es instantáneo. Yo creo que no merece la pena tampoco para limitado. En limitado va a haber dopadores más baratos, más eficientes, que al final tengan un efecto similar en la partida, ¿no? El sueño, el sueño es te ataco con 3, me bloqueas con 3, pongo 3 contadores más 1 más 1, mato todas las tuyas y las mías no se mueren. Pero es que eso no va a ocurrir nunca. Entonces ahí es donde el defender el Celestus moraría, pero no va a ocurrir, ¿no? Resurgir de la Dríada. Por 3, conjuro, regresa una carta objetivo de tu cementerio a tu mano. Madre mía, el Regrowth, pero por 3. Y luego retrospectiva, por 5. El Regrowth es una carta que hace muchos años que dejó de ser... Bueno, el Regrowth nunca dejó de ser buena, pero que en los formatos actuales no es muy relevante, la verdad, recuperar una carta del cementerio a tu mano. Y aunque esta tiene retrospectiva, coste 3 y coste 5 yo creo que es bastante caro, ¿no? No creo que esto lo vayamos a ver jugar en construido y en limitado tampoco, sinceramente. No, no creo. Duelo por la supremacía. Bueno, no paramos hoy. Muchísimas gracias, Gridefel. 4 meses ya de suscripción aquí al canal. Y por cierto, buenas noches, bienvenido. Espero que todo vaya súper bien. Y... Ah, mira, decía por aquí alguien que el defender el Celestus facilita el Aquelarre. Sí, si le quieres ver algo positivo, podríamos decir a esto que facilita el Aquelarre. Pero... Bueno, si tienes un mazo de Aquelarre, pues a lo mejor la quieres meter. Yo seguramente no quiera meter esta carta en ninguno de mis mazos, seguramente. Duelo por la supremacía. Por 2, instantáneo, común y es de Aquelarre directamente. Si no tienes Aquelarre, no hace nada, ¿no? Vale, eliges una criatura objetivo que controlas y una criatura objetivo que no controlas. Si controlas 3 o más criaturas con fuerzas distintas, pon un contador más 1 más 1 sobre la criatura elegida que controlas. Luego, las criaturas elegidas luchan entre sí. ¿Pero es obligatorio el Aquelarre y si no hace nada esta carta? Creo que sí, ¿no? No está explicado en este texto, ¿verdad? Ah, sí está explicado. Ah, no. Espérate, a ver. No, no, no. La carta hace siempre el luchar, ¿vale? Por 2, las 2 criaturas luchan, ¿vale? Y luego, además, si tienes el Aquelarre, le pones un contador más 1 más 1 a la tuya, ¿no? Es eso. No es tan mala, ¿eh? Yo creo que sí que luchan, ¿no? ¿O no? Sí, sí, luchan siempre. Dice el texto, elige una criatura objetivo que controlas y una criatura objetivo que no controlas. Si controlas 3 o más criaturas distintas, pues no, 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 no. Y luego, las criaturas elegidas luchan entre sí. El Aquelarre está súper mal redactado. La verdad es que este texto, que para empezar tiene 8 líneas de texto para una común, es súper lioso y súper confuso. Seguro que se podría haber redactado de una forma que hubiese menos dudas. Es que el problema del texto es que empieza ya con la palabra Aquelarre. Y ya piensas que si no tienes Aquelarre, entonces la carta no hace nada, ¿no? O sea, que Aquelarre solamente es para el contador más uno más uno. Sí, yo también he llegado a esa conclusión de que Aquelarre solamente es para el contador más uno más uno, pero también creo que lo podrían haber redactado de otra manera que hubiese menos dudas, ¿verdad? Ay, a veces las redacciones son en base a las reglas del juego, ¿vale? Entonces a veces son necesarios, pero yo creo que este texto seguro que se podría haber redactado de otra manera que fuese menos confuso. Bueno, el caso es que Duelo por la Supremacía es una carta que en limitado es bastante buena, ¿de acuerdo? Aunque es luchar, al menos es instantáneo. A lo mejor consigues poner un contador más uno más uno, pero como siempre eliges tú las criaturas, eliges la tuya grande y la del rival pequeño y matas. Y el color verde suele tener criaturas muy grandes. En construido es mucho más floja. En construido el hecho de luchar hace que no te merezca demasiado la pena esta carta. Así que en construido no creo que la veamos. Hay mejores cartas de luchar que esta en construido. En limitado sí que es buena, porque en limitado todas las cartas de luchar siempre se acaban jugando, sobre todo en el color verde merecen la pena. Granjera excéntrica. Por 3 es un 2-3. Cuando entras en juego, mueles 3 cartas y luego puedes regresar una tierra de tu cementerio a tu mano. Guau, estás muy buena en... No voy a decir que sea buena en construido, pero ojo. En construido es casi buena, porque por 3 es un 2-3 que cuando entras en juego recuperas una tierra de tu cementerio a tu mano. Es ventaja de cartas, es un 2 por 1. Bueno, en construido a veces se juegan cartas de este estilo, que te permiten buscar tierras de algún sitio y ponértelas en mano. Ya sé que no la pone en juego, pero moler 3 cartas puede ser útil, puede generar sinergias de cementerio, recuperar una tierra del cementerio y ponértela en la mano, puede estar bien. Esta carta no la descartéis como que es una carta injugable, en construido. Sí, es cierto que las estadísticas son malas, pero la habilidad que tiene, las dos habilidades que tiene son buenas. La de moler 3 cartas de tu mazo y luego regresar una tierra a tu mano. Esa es ventaja de cartas en ese sentido. No está mal esta carta, es jugable, sobre todo con sinergias de cementerio, además de con sinergias de tierras. Y el limitado es especialmente buena, claro, efectivamente. El limitado, a poquita sinergia que tengas de cementerio y a poquita tierra que puedas recuperar el cementerio a la mano, ya has sacado ventaja de cartas y luego por 3 es un 2-3, que está bien. Es una criatura de relleno para tu mazo, con estadísticas normalitas, 2-3 por 3 de mana, pero con una habilidad bastante buena de ventaja de cartas y de sinergia de cementerio. El limitado sí que es bueno, eso ahí no hay duda, de que el limitado es bueno, no hay duda. La cuestión es, en construido creo que podría llegar a haber juego, ¿vale? Es posible que no, porque no es muy buena, no es que sea la mejor carta del mundo, pero tiene una pequeña posibilidad. Centinela de cosecha liada, por 2 es un 3-1, guerrero humano, que tiene aquel arre al comienzo del combate en tu turno. Si controlas 3 o más criaturas con fuerzas distintas, no puede ser bloqueada por criaturas con fuerza 2 o menos este turno. Bastante mala, ¿vale? En construido es malísima, por 2 es un 3-1, que no vas a tener aquel arre nunca, te la van a poder bloquear fácilmente, te la van a matar o lo que sea, hay criaturas verdes mejores que esto, por 2 de mana, hay bichos que aguantan bastante más y pegan lo mismo, así que no es buena para construido y en limitado es un poco mediocre también. En limitado, los bichos que aguantan 1 en limitado son bastante malos y la habilidad que tienes es complicada de conseguir y aunque la consigues te la puede bloquear una criatura grande que aguante 4 y ya está. Así que es una criatura de esas de relleno, que si tienes un mazo muy agresivo o tal, pero sobre todo si la puedes dopar, darle algún tipo de evasión, es cuando empieza a hacer algo, pero no es mal en construido y mal en limitado. Aullido de la caza, por 3, aura con destello, encanta a una criatura, y la criatura encantada, si era un lobo o un licántropo, se endereza y le da más 2 más 2 y vigilancia. Bueno, por eso no es una carta buena en construido, por 3, pagar 3, para dar más 2 más 2 y vigilancia, no es buena, aunque la enderezases, tampoco. Y el limitado, el limitado es decente, o sea, es un pequeño truco de combate, atacas con tu lobo o licántropo, el rival te ataca y dices, ajá, me enderezo el lobo o licántropo, le doy más 2 más 2, te bloqueo, y luego a partir de ahí además tienes vigilancia y más 2 más 2. Entonces bueno, es un pequeño truco de combate, si tienes muchos lobos o licántropos en tu mazo, pues en limitado lo puedes jugar, ¿vale? En construido nada. Poder de las viejas costumbres, por 2 instantáneo queda más 2 más 2, y con aquelarre, si controlas 3 o más fuerzas distintas, robas una carta. Vale, pues es otro pequeño buen truco de combate, que si tu mazo tiene fácil el aquelarre, en limitado esta carta se puede jugar perfectamente. En construido no, porque en construido pagar 2 para dar más 2 más 2, aunque robes una carta, no siempre vas a robar la carta, es un poco escaso, de hecho en respuesta a esto te pueden matar alguno de los bichos si ya no robas la carta, y bueno, te van a matar el bichos al que le haces el más 2 más 2. Así que yo creo que no es una carta jugable para construido, pero en limitado sí la veo bastante decente, sobre todo si tienes facilidad para conseguir el aquelarre que estábamos comentando. Camino hacia el festival, por 3, conjuro, buscas una tierra básica en tu mazo, la pones en juego, girada, y luego barajas. Y luego, si hay 3 o más tipos de tierra básica entre las tierras que controlas, adivinas uno. Los tipos de tierra básica, pues eso, isla, bosque, pantano, montaña, bueno, pues si controlas 3 o más tipos de tierra básica, adivinas uno. Y luego además tiene retrospectiva 5. ¿Dónde quedó el rampant growth? ¿Dónde quedó el rampant growth? Que era por 2, buscas una tierra básica y la pones en juego, girada, y estos por 3. La verdad es que al no haber tantos hechizos rampeadores en estándar en los últimos años, sobre todo si los que hay son de costes 3 o algo así, pues lo mismo algún mazo de rampeo acaba jugando camino hacia el festival. O sea, es la típica carta que puede ver juego perfectamente. Además tienes retrospectiva 5, la puedes volver a jugar después. Puedes adivinar uno si tienes 3 tipos de tierra básica, que va a ser fácil que tengas 3 tipos de tierra básica en un mazo de rampeo. Sí, por eso, como dice Infinite Void, por cierto, buenas noches, podría llegar a jugarse. O sea, yo os digo, iba a decir, mejor dicho, camino hacia el festival no me parece que sea una buena carta de rampeo, pero como no hay otra, los mazos de rampeo puede que la acaben jugando, ¿no? Es decente, es decente carta inconstruidos jugable, ¿vale? En limitado, en limitado yo creo que en general la mayoría de mazos no van a querer jugarlos, esta carta, salvo que sean mazos tricolores o más, o de 4 o de 5 colores, o bien que sean mazos con hechizos muy caros y vayan a largo plazo, que sean mazos lentos y pesados y quieran jugar camino hacia el festival. Pero en general yo creo que en limitado, que la tendencia habitual en limitado es mazos rápidos, y de 2 colores. Camino hacia el festival es posible que en limitado no sea una carta jugable en general, ¿no? Y en construido puede llegar a haber juego y puede que no, depende, si no hay mazo de rampeo, pues no se juega y ya está, ¿no? El cultivar se va con la rotación, no, sí, claro, con la rotación, es que se van todos los rampeadores, pero, por eso digo, pero a lo mejor simplemente, pues no hay mazo de rampeo y listo. Más fácil, ¿no? Lobo pestilente, por 2 es un 2-2, que pagando 3, gana toque mortal hasta el final de turno, guau, pues es bastante, bueno, es un 0 en construido, no hace nada esto, por 2 es un 2-2 en construido, toque mortal es casi irrelevante en construido, y en limitado es flojilla, en limitado es una carta muy de relleno, si tienes que jugar esto es porque no tienes cartas mejores de coste 2 y quieres rellenar la curva de mana, o bien porque tienes mucha sinergia con los lobos o los gicántropos o algo de ese estilo, y necesitas lobos, pero el hecho de poder pagar 3 para darle toque mortal es un pequeño extra que tiene, que le hace un poquito útil al menos, sabes que si tienes mana, pues bueno, puedes amenazar al rival, o sea, no es malísima el limitado, pero en construido es malísima, porque no hace nada, el limitado es decente, si no tienes nada mejor, o si tienes sinergia de lobos, pues se juega tranquilamente y listo, tenemos aquí el típico plamet, el empicado, que lo editan casi en todas las colecciones, que es una carta que, alguna vez se ve incluso en banquillos de construido, si hay muchas voladoras, esto se juega, destruye la criatura objetivo con la habilidad de volar, si hay muchas voladoras, empicado es una carta que acabas viendo en banquillos de construido, y en limitado, en algunas ocasiones igual también, en limitado si hay muchas voladoras, se puede jugar incluso de base en limitado, pero normalmente es una carta de banquillo siempre, también tanto en construido como en limitado, adversario primordial, ojo, por 3, es un 4-3, que arrolla, y es el que tiene multi-kicker, no es multi-kicker, pero se parece, bueno, pues cuando entra en juego, puedes pagar 2, tantas veces como quieras, por cada vez que hayas pagado, pones un contador más uno, más uno sobre él, y conviertes tantas tierras en lobos 3-3 con prisa, como a veces hayas pagado el coste, que siguen siendo tierras, pero para siempre, se convierten en criaturas de lobo 3-3 con la habilidad de prisa, que siguen siendo tierras, pero no se enderezan, te lo digo porque normalmente si pagas mucho mana por este bicho, vas a girar todas tus tierras, y entonces las tierras se van a convertir en 3-3, pero estarán girados, y no se enderezan a hacer la habilidad, lo cual es lógico, porque entonces la habilidad es como si fuese gratis, vale, este parece bastante bueno, vamos a lo de siempre, si yo pago una vez la habilidad, hey, Kunubu, gracias por el follow, vamos a ver, si yo pago, como lo hemos hecho con todas las cartas, es un ciclo, una por cada color, vale, lo hemos hecho así, con la blanca, la azul, la roja, bueno, con la verde, si yo pago una vez, al menos el coste, pago por 5 de mana, tendríamos un 5-4 arroya, que no está mal, que convierte una tierra mía en un 3-3, vale, por 5, un 5-4 arroya, que te pone un 3-3, no está mal, ahora bien, si puedes pagar más veces esta habilidad, pues más grande es el bicho, o sea, por 7 de mana, sería un 6-4 arroya, no, no, 6-5 arroya, por 7 de mana, sería un 6-5 arroya, y pondrías, 2, bueno, convertirías 2 tierras en 3-3, es que esta carta es bastante buena, por 3, un 4-3 que arroya, ya es jugable para construido, para un mazo verde agresivo, en cuanto pagues 5, pues es un 5-4 arroya, que te convierte una tierra en un 3-3, con prisa, si te sobra el mana, a lo mejor hasta puedes atacar con esa tierra, la carta es buena, pero tampoco es la bomba, sí, si tienes esos 6 tierras, puedes pagar 5 por esto, y la sexta tierra la conviertes en ese 3-3 que estábamos comentando, sí, no está mal, tampoco creo que sea una locura de carta, hoy en día, ya digo, los estándares de Magic, por 3 de mana, la criatura verde tiene que pegar como mínimo 4 y arrollar, al menos ese estándar lo cumple, o sea, cumple las exigencias que dan hoy en día las criaturas verdes, eso lo cumple, y además tiene un extra que puede estar bastante bien, que tampoco es una bomba, ¿vale? Además, bueno, sí, no está mal, no está mal, pero vamos, que no es la bomba de la carta, bueno, en construido se va a jugar, a ver, la cuestión, la realidad, la realidad es que se va a jugar seguro, porque además es lobo, y hay sinergias con lobos, entonces es una carta que va a jugarse seguro, en construido, en mazos verdes agresivos, ahí no hay ningún tipo de duda, y luego el limitado además también es muy buena, el limitado por 3, un 4 o 3 arroya que puede tener extras, y por cierto, la habilidad se puede disparar cuando entra en juego, o sea, si yo saco de juego y devuelvo el adversario primordial, puedo pagar 2, 4, 6 de mana y convertir más tierras en criaturas, y atacar también con ellas, o sea, no solamente es cuando lo juegas la primera vez cuando entra en juego, sino todas las veces que entra en juego, que es una cosa extra que tiene, es una carta bastante buena para construido, y brutal para el limitado también, claro, claro, el limitado es una bomba en general, todas las míticas en el limitado suelen ser bombas, y esta cumple con eso, ¿no? Regreso a la naturaleza, esta carta ya existía, ¿no? Por 2 es un instantáneo que destruye artefacto, destruye encantamiento, o exilia una carta de un cementero, una de las 3 cosas, que dejan al natural, esto deja al naturalizar, que era igual, pero sin la última línea, deja al naturalizar a la altura del betún, o al desencantar, vamos, muy buena carta en construido, pero es más bien para banquillos, muy buena carta en limitado, pero igual, para banquillos, raro será un formato limitado, en el cual juegues esto de base, en limitado, tendría que haber muchísimos artefactos, encantamientos y sinergias de cementerio, para que quieras jugar esto de base en limitado, así que bueno, es una carta muy buena, pero solamente para banquillos, ¿no? Levantamiento de las hormigas, por 6, conjuro, creas 2 insectos, 3-3, y ganas 2 vidas, y luego tiene retrospectiva, 8, la carta es malísima en construido, lógicamente, pagar 6 para 2-3-3, y luego si 8 para otros 2-3-3, es que sigue siendo malísimo, ¿vale? Aunque ganes 4 vidas, aunque ganes 2 vidas cada vez, nada en construido, es un 0 esta carta, y el limitado, en algún mazo rampeador, es donde la veo, el limitado no es injugable, el limitado por 6, 2-3-3-3, y ganar 2 vidas, y luego, pagando 8 otra vez lo mismo, ya digo, en un mazo de rampeo, de hechizos caros, y eso, levantamiento de las hormigas, entra, tampoco me parece que sea especialmente buena, porque 2-3-3-es, dependiendo de la situación, pero creo que en general, son peores que un 6-6, o sea, prefiriría por 6 un 6-6, y por 8 otro 6-6, creo que sería mejor, si fuese un 6-6, en lugar de 2-3-3-es, pero bueno, no está mal, tiene retrospectiva, la puedes jugar 2 veces, ganas un par de vidas cada vez, así que bueno, no es malísima en limitado, es jugable en mazo de rampeo con verde, y en construido, sí que es malísima, saliz, el colmillo de la víbora, por 4, un brujo humano, legendario, raro, 3-4, que las otras criaturas, las otras, ella no, las otras criaturas giradas que controlas, tienen la habilidad de toque mortal, y digo, oye, porque ella no, le dan toque mortal también, que más da, o sea, bueno, las otras criaturas enderezadas que controlas, tienen antimaleficio, o sea, cuando están enderezadas, antimaleficio, y cuando están giradas, toque mortal, y puedes pagar uno, y girar la saliz esta, para enderezar otra criatura o tierra, objetivo que controlas, vale, o sea, lo que quiere decir este, esta saliz, es que las otras criaturas que controlas, las puedes enderezar pagando uno, para darles antimaleficio, y que no les puedan hacer objetivo, con hechizos o habilidades, ¿no? Y cuando están atacando, porque se giran, y entonces tienen toque mortal, si te las van a matar con algo que hacen objetivo, pues las enderezas para, para dar antimaleficio, no es ninguna maravilla, es una pena que no lo tenga ella misma, porque, pues te la van a matar, o lo que sea, por 4, son 3-4, a ver, es una carta, en construido es un 0, ¿vale? O sea, en construido no vale para nada esta carta, porque en vez de pagar 4 para jugar un 3-4, que da toque mortal a tus bichos, sí, es cierto que da antimaleficio, los que estén enderezados, pero es que los bichos se van a, se van a acabar girando en algún momento, o te van a tirar una ira de Dios y punto, te las van a matar, o te las van a subir a la mano, o sea, es que por 4 son 3-4, y su habilidad, hay que pagar uno y girarla, para enderezar, y dar antimaleficio, no me parece suficiente, van a ir a matarla a ella siempre primero, y no es tan bruta, ¿no? En limitado sí es bastante buena, en limitado el hecho de poder juguetear, con el tema del toque mortal, al atacar, o enderezadas, antimaleficio, y puedes enderezarlas, tierras, o criaturas que controles, y luego por 4 son 3-4, no está mal, o sea, en limitado sí que es buena carta, lógicamente, es muy pirulera, va a ser muy molesta en limitado, pero en construido es floja, es floja, o sea, por 4 de mana, pero pensad una cosa, por 4 de mana tenemos la bestia buscada en estándar, que no se está jugando la bestia buscada, se está jugando poco, así que bastante floja para construido, avistamiento de bestias oscuras, por 4 es un conjuro que crea un 4-4, y luego tiene retrospectiva 7, y pondrías otro 4-4, bueno, pues es una carta en construidos malísima, ¿vale? por 4 un 4-4 sin habilidades, y luego hay que pagar 7 para poner otro 4-4, no merece la pena, haber pagado 11 de mana para 2-4-4, y luego en limitado es buena, por 4 un 4-4 es decente, mantiene la línea, ¿vale? es una carta jugable, y si la partida se alarga, pues tienes otro 4-4 de gratis desde el cementerio, así que es una buena carta para limitado, pero no jugable en construido, lobo gruñidor, por 1 verde es un 1-1, lobo, que puedes pagar 2 para darle más 2 más 2, solamente una vez por tu 1, como la reduana, por ejemplo, el kanalowski, gracias por el follow, bueno, pues esta carta, esta carta, el lobo gruñidor, ¿no creéis que puede ser incluso jugable? nada, en construido, es que a ver, uno de los problemas de construido, con el color verde, o con el color rojo, en los últimos años, es que generalmente, las cartas de coste 1, son bastante flojillas, en los últimos años, no hay, quizás la última carta de coste 1, potente, fue el coleccionista de pieles, que por un mana verde, era un 1-1, que iba creciendo, según ibas jugando criaturas más grandes que él, iba ganando contadores más 1-1, entonces, sí, claro, yo me refiero al formato estándar futuro, pero he utilizado una comparación, con el estándar anterior, vale, he dicho que esto, que lo comparemos con la bestia buscada, la bestia buscada, creo que está como mil millones de veces, por encima de esto, y es una carta, que ni siquiera, ya se estaba jugando en estándar, en las últimas semanas o meses, se ha jugado muy poquito, y claro, digo, esto es una caca, en comparación con una bestia buscada, o sea, hay cartas de coste 4, mucho mejor, si tenemos por 4, 5, 4 arroya con aprender, por ejemplo, que creo que es mucho mejor que esto, el árbol es, el pueblo arbóreo, por ejemplo, hay varias cartas de coste 4 verdes, que creo que están muy por encima de esta, por ventaja de cartas, por pegada, y por todo, bueno, aquí iba a decir que el lobo gruñidor, me hace como que podría llegar a ser jugable, en mazos de construido, de estándar, quiero decir, de mazos agresivos, porque es que las cartas de coste 1 están muy flojas en los últimos años, y no he visto ninguna, creo que ni ninguna en estándar, que sea mejor que esto, pero os digo que a lo mejor, al ser lobo, para mazos de lobos, es por 1 es un 3-3 en el fondo, potencialmente hablando, y en limitado, quizás en construido no se llega a jugar, porque es cierto que es floja, para tener que pagar 2 para ese más 2 más 2, es flojo para construido, pero en limitado es buena, por 1 es un 1-1, que siempre tienes la amenaza de convertirlo en un 3-3, entonces siempre es un bicho que puede ser más grande que el del rival, y vas a hacer que el rival o no ataque o no te bloquee, a tu 1-1, y luego hinchas o no hinchas, o sea, depende de cada situación, hombre, ¿qué pasa? ni una moncha que hay, muy buenas, ¿qué tal? bienvenido, a ver si nos echamos unos toques esta semana, escríbeme por whatsapp, entonces ya digo, en limitado la veo maja, este tipo de cartas que se hinchan y tal, son difíciles de bloquear y atacar, porque por muy poco de mana, tienes una criatura mediana, 3-3, y en construido, me da que pensar, porque no hay mucha competencia en el coste 1, luego no se jugará, pero me da que pensar, hey Anubian, gracias por el follow, atacar el festival, por 6, hey, hay varias cartas que hacen referencia al festival, ¿no? o sea, en esta colección, hay un festival o algo, ¿no? y hay gente que va al festival, hay monstruos que atacan el festival, algo hay con el festival aquí, ¿no? en el lore de esta colección, bueno, me da igual el lore, por 6 es un conjuro, ah, vale, esta la he visto, la comentó el otro día Safron Olive, diciendo que era una especie de mega collected company, o algo así, pero es mucho peor, por 6, conjuro, mira las 5 primeras cartas del top, y puedes poner en juego, hasta 2 permanentes, o sea, tierra, criatura, encantamiento, artefacto, lo que sea, de coste 5 o menos, en juego directamente, y el resto de cartas en el fondo del mazo, y luego además tiene retrospectiva 10, la carta es mala, ¿por qué? ¿por qué la carta es mala? porque si tú quieres jugar un conjuro de coste 6 en estándar, tendrás que rampearte, tendrás que jugar hechizos, que te permitan jugar esto lo antes posible, porque no puedes despertar el sexto turno a jugar tus cosas, vale, eso lo primero, lo segundo, lo vas a aprovechar, le vas a sacar partida a esta carta, cuando lo que pones en juego son permanentes caros, de coste 3, 4 o 5, es decir, tu mazo tiene que estar lleno, de coste permanentes, de costes altos, para aprovecharlo, porque si al final pagas 6 para poner 2 tierras en juego, entonces claro, si tu mazo está plagado de hechizos de coste alto, 4 o 5, 3, 4 o 5, ¿cómo llegas a jugar el hechizo de coste 6, sin aceleradores baratos de coste 1, 2, 3, tal, o sea, como que es una carta un poco contradictoria, además, solo miras 5 cartas, puede que te salgan 2 tierras, 2 conjuros, y un coste 4, y al final has gastado 6 de mano en una carta que no hace nada, esta carta creo que es bastante mala para construido, y yo creo que en limitado tampoco la querría jugar, diría si un mazo de rampeo, pero es que el mazo de rampeo va a estar plagado de hechizos que rampean, y de criaturas pequeñas que rampean, entonces cuando hagas atacar el festival, lo más probable es que falle, que no saques nada, o que saques morralla, y que no valga para nada, hey Mario Ronda, muy buenas, que alegría verte por aquí, un saludo, así que digo, que en construido no creo que es una carta jugable, y en limitado igual, en limitado es que te expones a no sacar nada, a sacar 2 instantáneos, una carta de coste 2, y otra carta de coste 3, y has gastado 6 de mana en poner eso, entonces, y dices, no, pero me lleno el mazo de cartas de coste 5, si te llenas el mazo de cartas de coste 5, en los 4 primeros turnos tampoco vas a poder jugar nada, como que es una carta contradictoria, es mala, dice loco, lo es más mala que pegar a un padre, pues casi sí, mala en construido y mala en limitado, una pena, eso sí es llamativa, pero es mala, roce en la ventana, por todo es un conjuro, mira las 3 primeras cartas del mazo, puedes mostrar una criatura y ponerla en tu mano, y el resto en tu cementerio, está guay, esta carta, es de, es bonecilla, porque además tiene retrospectiva 3, te permite, tirar cartas al cementerio, poner una criatura en mano, y además la puedes jugar 2 veces, como conjuro, pero 2 veces, entonces bueno, este es el tipo de cartas, que no es que sea muy buena, pero si algún mazo, requiere una carta de este estilo, de sinergia de cementerio, de un poco de manipulación de biblioteca, pues es una carta que es relativamente jugable, para construido, y en limitado lo mismo, pero ya digo, requiere mazos muy específicos, o sea, no es una carta buena, el roce en la ventana en general, pero el mazo específico que la quiere, pues la va a jugar, entonces, es una carta que no me sorprenderá verla, en algún mazo en construido, y en limitado también, guía forestal, por 2 es 1-1, que cuando entra en juego, le pones un contador más 1-1, a la criatura objetivo, no es la primera vez, que vemos esta carta, es una reedición mecánica, es decir, esta carta ya existía, pero con otros nombres, o con otros tipos de criatura, o lo que sea, y es una carta que, en construido, yo diría que es casi injugable, me llama un poco la atención, lo de que sea humano, por si se puede, yo que sé, sacar y meter de juego, y hacer un poquito pirulas, con el contador más 1-1, y poner varios y tal, pero aparte de eso, en construido la veo floja, hay formas mucho mejores, de poner contadores, comparadla con la aspirante luminarca, que cada turno pone un contador, más 1-1 sobre una criatura objetivo, que es mil veces mejor que esto, por ejemplo, así que no creo que esto en construido vaya a ver juego, y luego en limitado, es también un poco floja, lo que os digo también siempre, esto de aquí, sería interesante, si tienes tema de aquelarre, ¿vale? y quieres tener 3 criaturas de fuerzas distintas, si tienes criaturas con dañar primero, arrollar, volar, algún tipo de evasión, dañar dos veces, entonces cuando el guía forestal cobra sentido, si no por sí mismo, yo creo que no suele merecer mucho la pena, ¿no? es la tercera vez que sale, dice Zakikir, ah, y con este nombre también ya había salido, bueno, remover la tierra, por uno verde instantáneo, eliges hasta 3 cartas, objetivo, en los cementerios, y los propietarios de esas cartas, las barajan en sus bibliotecas, vale, pues es la típica carta contra cementerios, es bastante buena, porque eliges 3 cartas, de los cementerios, del tuyo, del rival, o de lo que sea, ¿no? las baraja de nuevo, y ganas 2 vidas, y luego tiene retrospectiva 2, o sea, que lo hace 2 veces, o sea, es una carta muy buena, muy buena, es otra carta más, de las docenas de cartas buenas que hay de banquillo, contra cementerios, de base no creo que se vaya a jugar nunca esto, sería muy raro, sería que el metajuego está muy enfermo, si esto se juega de base, así que es una carta de banquillo, contra mazos de cementerio, tanto en construido como en limitado, no creo que de base se vaya a jugar, nunca en construido en limitado, es una carta de estas que es buena, pero solo en los banquillos, solo contra mazos muy específicos, te la vas a meter, crecimiento antinatural, a ver, por 5 de maná, 1 en color, bueno, 1 genérico, de cualquier color, y 4 verdes, encantamiento, al comienzo de cada combate, o sea, tanto en tu turno como en el rival, duplicas la fuerza y la resistencia de cada criatura que controlas, hasta el final del turno, o sea, es muy raro esta carta, por 4, yo lo juego, y mis bichos 2-2, pasan a ser 4-4, pero solamente en la segunda parte del turno, o sea, al principio del turno son pequeñines, pero a partir de la fase de combate, se hacen gigantes, ¿creéis que esto es jugable? esto es como una especie de horno de raz, el horno de raz era parecido por incoloro, y 3 rojos creo que era, por 4 en total, esto cuesta 5, el horno de raz lo que hacía era que todas las fuentes rojas que controlas, creo que hacen el doble de daño, esto es distinto, hay que marcar las diferencias, pero esto es en el verde, lo que hace es duplicar fuerza y resistencia, no hace que tus fuentes hagan el doble de daño, pero bueno, por buscar una comparación, ya lo digo siempre, quiero intentar buscar comparaciones, cuesta 5 de maná, pero puede hacer que tus 4-4 a rollar, sean 8-8 a rollar, por ejemplo, creo que esta carta no es tan mala, ¿vale? pone cada combate, es decir, en tu turno y en el turno del rival, al principio del turno, tus que tú les van a ser pequeñas, pero a partir de que comience el combate, ya pasan a ser gigantes, lo digo porque al principio son matables, tus bichos con una chispa, un choque te matan, un bicho que aguante 2, pero a partir de la fase de combate, ya se duplican fuerzas y resistencias, no lo veo mala del todo, obviamente, solamente se puede jugar en mono verde, porque cuesta cuádruple verde, pero no me sorprendería ver, que las mono verdes agresivas, llevan una o dos copias de crecimiento antinatural, porque esos en color verde ahora mismo, hay 4-4 a rollar, 5-4 a rollar, esos 4-4 o 5-4 a rollar, si los duplicas, 10-8 a rollar, o 8-8 a rollar, este crecimiento antinatural no me parece malo, ya sé que no es para llevar 4 copias, pero para llevar una copia o dos, en algunos mazos verdes, estompi agresivos, no la veo tan mala, con Borinclex 12-12, por ejemplo, a rollaprisa, pero no es para criaturas que entran después, yo creo que el crecimiento antinatural es para criaturas que ya están en mesa, haces crecimiento antinatural y pegas un sustazo al rival, tanto para atacar como para bloquear, no la veo mala, la veo jugable en construido, me va a molar que esta carta se juegue en las mono verdes estompis, no la veo mala, es mucho dopaje esto, para muchas criaturas, para todas, tanto para atacar como para bloquear, mira, sí, bueno, es como una especie de Embercliff verde, dice de Miguel, podríamos decirlo así también, ¿verdad? Sí, como una especie de filoascua verde, sí, es distinto, hablando de las distancias, pero podríamos, el resultado, equipararlo a una filoascua, ¿no? Y en limitado, en limitado no, no juguéis esto en limitado, no lo juguéis en limitado, porque en limitado lo más probable es que no juntéis 4 verdes, es que corres esos riesgos, en limitado jugar una carta de cuádruple verde, sí, oh, he ganado una partida, he jugado el crecimiento antinatural y he pagado de 14 o de 20, y he ganado, sí, pero ha habido otras 3 partidas que lo he tenido en mano y no he podido jugarlo, entonces yo creo que este tipo de cartas de coste cuádruple, salvo que vuestro mazo sea prácticamente una mono verde o una mono verde, yo intentaría evitar las cartas de coste cuádruple verde, o de coste cuádruple de cualquier color, Heist de Sauce, por 1 verde es 1-1, me encanta el dibujo, espíritu pueblo arborio, arrolla, y siempre que una o más cartas deje en tu cementerio, pon un contador más 1-1 sobre el Heist de Sauce, y cuando muera, ganas una cantidad de vidas igual a su fuerza, esta carta es brutal, ¿no? es posible entre la mejor carta verde de la colección, hey, Víctor Draven, gracias por ese follow, es posible que sea la mejor carta verde, ¿no? de todas las que hemos visto, o sea, es justo, ¿os acordáis hace un rato cuando dije, en el color verde, hacen falta criaturas de coste 1 que sean buenas, a lo mejor el lobo gruñidor podría llegar a ser jugable, porque no hay cosas que sean mejores que el, olvidad lo que he dicho, olvidad lo que he dicho, porque un poquito más abajo ha aparecido un Heist de Sauce, que es muy fácil, es que las cartas dejan el cementerio, porque las barajas del cementerio en el mazo, juegas una retrospectiva del cementerio, por ejemplo, esta misma, por ejemplo, juegas esta retrospectiva, y ya estás sacando cartas del cementerio, a ver, ya sé que por sí misma la carta es un 1-1, sin más, ¿vale? por sí misma, pero si consigues, de alguna manera, tener un mazo capaz, de exiliar cartas de los cementerios, de una forma más o menos consistente, constante, y de tirar cartas tuyas al cementerio, esta carta puede ser buena, vale, voy a cambiar de idea, tampoco me parece tan buena ahora, porque no es tan fácil vaciar cementerios, yo en el primer turno, juego un Heist de Sauce, y en el segundo turno, va a ser siempre un 1-1, porque en el segundo turno, no se van a ir cartas de ningún cementerio, a ningún lado, o sea, es decir, los primeros turnos, va a ser un 1-1, sin más, luego puedes ganar algunas vidas, bueno, sabéis, es que creo que, es demasiado complicado, realmente aprovecharlo, y hacerlo grande pronto, sí, porque a lo mejor, cuarto o quinto turno, puedes exiliar varias cartas, varias veces, y hacerlo grande y tal, pero la gracia sería, el primer segundo turno es más complicado, dejar el cementerio, quiere decir eso, que juegues una carta desde el cementerio, que la exilies, que la barajes en el mazo, que la pongas en la mano, y sí que hay unas cuantas cartas, que hacen eso, pero no son muy buenas, así que, sí, claro, comba con el Cieno Carroñero, el Scavenginus, pero eso no está en estándar, eso es rota, fuera de estándar, entonces, claro, al no ver esa carta, y aún así, para que salgan cartas, es que hay una cosa que no se habéis dado cuenta, comba con el Scavenginus, mientras haya cartas en el cementerio, pero si yo, de primer turno hago Heist, y de segundo turno hago Scavenginus, ¿cuántas cartas tengo yo en el cementerio? tengo cero, ¿y cuántas cartas tendrá el rival en el cementerio? Pues probablemente cero también, ya no va a haber bribones, bueno, claro, ojalá, fijaos, si hubiese bribones, cuatro Heist, cuatro Cienos Carroñeros, y bribones, es que te los meriendas, pero que no es tan fácil, que no es tan fácil exiliar cartas de los cementerios, así que voy a cambiar un poco lo que he dicho antes, la carta no es tan buena esta, es demasiado, su requisito es demasiado complicado de conseguir, sobre todo en los primeros turnos, no digo que sea mala, porque encima arrolla, pero por ejemplo, por compararla con algo, creo que por ejemplo, un coleccionista de pieles, que sería una cosa equiparable, creo que es bastante mejor un coleccionista de pieles, en un mazo verde agresivo, que esto, Glossis, dice Digoxid, también se va de estándar, es que ojo, muchas de las cartas que estoy diciendo, ya no van a estar en estándar, vamos a por la última carta, me parece que esto, va a ser malo, yo en limitado no lo jugaría, porque nada me asegura que yo pueda hacer crecer este bicho en limitado, es difícil, y en construido necesitas un mazo muy orientado a esto, y en qué sentido tiene también, que sea muy orientado a esto, no creo que esta carta al final se vaya a jugar, al principio lo he visto de primeras, y me he flipado, he dicho, esta carta es buenísima, se va a jugar, es la mejor carta verde de todas, pues no, no, lo he pensado mejor, yo creo que esto no se va a jugar al final, ni en construido ni en limitado, me gusta más el crecimiento antinatural, que esto, la última carta verde de la colección, Ruen y 7, por 5, planeswalker verde, es el primer planeswalker que vemos en todos los colores hasta ahora, por 5 entra con 5 contadores de lealtad, y tiene 4 habilidades distintas, primera, más uno, miras 4 cartas del top del mazo, y todas las tierras mostradas, bueno, las muestras, las 4 cartas primeras del top del mazo, todas las tierras las pones en tu mano, y el resto en el cementerio, solo esto ya es brutal, vas a poner siempre una o dos tierras en mano, vale, más o menos, algunas veces pondrás 0, y otras veces pondrás 3, pero entre una o dos tierras, normalmente una, una tierra vas a poner en mano siempre, o sea, algo es algo, pero es que, lo que decimos de las sinergias de cementerio, hay bastantes sinergias de cementerio en el verde, y en otros colores, cartas con retrospectiva y tal, así que bueno, tampoco es la bomba el más uno, es ventaja de cartas, pero en tierras, que no son precisamente la carta más útil, en este punto de la partida, en el turno 5, 6, 7, para que quieres más tierras, ¿no? 0, pones en el campo de batalla giradas, cualquier cantidad de cartas de tierra, de tu mano, vale, te puede mega rampear muchísimo, si tienes muchas tierras en mano, pero ahí está el problema, como pones muchas tierras en mano, que no sea con esta habilidad, o incluso con esta habilidad, ya depende de la suerte, menos 3, creas una ficha de polo alborio verde, con alcance y fuerza de existencia, iguales a la cantidad de tierras que controlas, vale, o sea que esto, como mínimo, por 5, es un planeswalker, con 2 contadores de la alta, y que tienes un 5-5 en mesa, porque vas a tener 5 tierras, vale, cuando lo juegas, así que por 5 pones un 5-5, y se te queda vivo un planeswalker, que te va a dar ventaja de cartas de ahí en adelante, ya se está protegiendo, digamos, con ese 5-5, aún así, para jugar un planeswalker, sigue sin estar justificado, este planeswalker, y luego el menos 8, regresa todas las cartas de permanente de tu cementerio, a tu mano, obtienes un emblema con tu mano, tiene el tamaño máximo, no es buena la carta, dice Agus Mosque, que esta es la carta más cara de la colección, mirando precios oficiales, bueno, precios de tiendas, o precios de mercado, pero a ver, hay cartas que son muy caras, y no se han jugado en la vida, por ejemplo, Tiamat, sin ir más lejos de Forgotten Realms, supongo que es, podríamos mirar ahora colecciones, y ver las cartas más caras, y hay cartas que son muy caras, y no se juegan, nunca se han jugado, pero porque a lo mejor son caras, porque son buenas en commander, o porque son buenas para los jugadores casual, o lo que sea, así que el precio no es relevante, y además el precio puede fluctuar un montón, no ha salido ni siquiera la colección, cuando salga la colección, veremos qué pasa con los precios de las cartas, no me parece bueno, no creo que ningún mazo vaya a aprovechar esta carta, es que las habilidades son muy yme, todas las cuatro, ninguna de las cuatro habilidades me vuelve loco, la verdad, bueno, pues ese ha sido el color verde, la verdad, Gracias.